Bendiciones, vivamos este jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, en este jueves 21 de julio, donde la palabra de Dios hoy nos va a decir que vamos a conocer los secretos del reino de los cielos, porque nos abramos a la gracia y al poder de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso del 10 al 17. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. A ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender. Mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos. Ni oír con los oídos. Ni entender con el corazón. Ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven. Y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron. Oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis hermanos, esta palabra en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, del 10 al 17, nos va a dar a entender cómo conocer los secretos del reino de los cielos. Cómo ser discípulo de Jesús. Porque a sus discípulos, dice la palabra, Jesús le da a entender los secretos del reino de los cielos. Ellos reciben los secretos del reino de los cielos. Y no reconocemos nuestra necesidad de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces ocurre que miramos sin ver, que escuchamos sin entender, que oímos sin escuchar. Cuando nos abrimos a su palabra, nuestro entendimiento se ilumina. A veces la mente está embotada, enfuscada. A veces estamos tan confundidos. Porque no tenemos a Dios, porque no nos dejamos iluminar por Dios, porque no abrimos el corazón a Dios. Y por eso andamos enfermos, andamos tristes, andamos confundidos o confundidas. Pero cuando nos abrimos, también nuestro entendimiento se abre. Y más, cuando nos abrimos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, para que nos llene. Para que llene nuestra sed de Dios. Y estemos en esa disposición de amarlo. Amarlo intensamente. Amarlo totalmente a Él. Abandonarnos totalmente en Él. Entonces, Él nos permitirá entender los secretos del reino de los cielos. Pero si no, vamos a estar perdidos. Vamos a estar perdidos. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el día de hoy. Si llevamos una actitud opuesta, cerrada, pues perderemos la bendición. Hay mucha gente que se está perdiendo la bendición del Señor. Por estar cerrado o cerrada. Entonces, debemos ser humildes para recibir de Dios todos los dones. Y sobre todo, que abra nuestra mente, nuestros corazones, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Que se haga en mí, como dijo la Virgen María, tu voluntad. Si está dispuesto a ser la voluntad de Dios y ser discípulo del Señor, pues Él te revelará todos los secretos. Porque hay personas que conocen hasta lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque están enfocados en Dios, en su misericordia, en oración. También viven en sacramento. Ojalá que esta palabra de Dios en el día de hoy abra tu entendimiento, abra tu corazón. Y no te cierres, no te encierres en ti mismo. Porque entonces no va a conocer cuál es la voluntad de Dios. Que Dios y María te bendigan. Suscríbete al canal, comparte y dale me gusta. Dios te bendiga. Dios te bendiga.